¿Qué tal amigos? Saludos cordiales nuevamente. Estamos acá para compartir con ustedes el tema del rescate de abejas. Gracias a la Escuela de Médicos de Cultura de la UFAP, estamos acá. Bienvenidos. Estamos en un lugar donde se hizo arrimar la madera, la selva, para el sembrío de cacao. Como ustedes pueden ver, ya está hiladito el cacao sembrado. Y quedó un árbol donde encontraron abejas. Entonces, vamos a hacer el rescate. Entonces, se lo contamos hoy cómo nos va. Este es el árbol que se tumbó. Aquí, donde está el árbol que se va a hacer el rescate. Son abejas burneas. Aquí se regó. De ahí se regó. Yo soy Lenín Alfredo Zarango. Pues claro, antes esto... Yo normalmente tumbaba por ahí los arbolitos y las abejas se malograban, quedaban por ahí a la interferie. Entonces miramos el programa de rescate de las abejitas. Entonces nos comunicamos para ver si que las podían rescatar porque incluso tenían bastante miel. Pero claro, nosotros nos llevamos la miel y quedaron ahí. Entonces ahora que se dieron cita a rescatarlas, por un lado contento porque me conversan del proyecto que les dan hacer cómo es, a reproducirse más, ¿no? Entonces pues, chévere por ese lado porque hay gente que se preocupa por que no se malogren las abejitas porque imagínense, vienen otros animales depredadores. Ay, nos contaba que ya la plaga ya empezó, ¿no? Sí, incluso yo vine una tarde por las plantitas de cacao. Siempre hay otro tipo de especies. Aquí hay las capihuaras y siempre vienen a cortar las mates de cacao. Entonces aquí igual son dos hectáritas que tenemos de cacao recién sembrado. Entonces igual pues uno tiene que estar ahí visitando. Ya estaban el depredador ahí ya raspando para comerse las abejas, ¿sí? Entonces ahí pues ya se le ahuyentó al animal y vea, ya ahorita pues están dándole buena salida. ¿En qué lugar nos dicen que estamos? Aquí estamos ahorita en la esquina de la Nueva Aurora, conocido más como la Invasión. La finca pertenece a la 16 de abril, precobertiva de la 16 de abril. Aquí estamos allá en la esquina de la Nueva Aurora. Ajá. Claro, para constancia yo siempre les he dicho con mi título de propiedad, donde certifica que es la escritura, pertenece al sector 16 de abril. Miren, como pueden observar ustedes, este selva, el amigo propietario desbronzó esto para poder sembrar su cultivo de cacao. Pero identificaron de que nosotros hacemos rescate y cuidado de abejas nativas de la Amazonía. Hoy vamos a conversar con José Fajardo para que nos comentes cuándo lo supiste y qué fin tendrán estas abejas. ¿Qué tal, Celso? Un saludo cordial igualmente a la población, a la culta población que nos mira a través de este importante medio de comunicación. Un saludo afectivo. Efectivamente nos encontramos en la propiedad del compañero Lenín Zarango, del sector de La Victoria, pero este terreno dice que corresponde a la cooperativa 16 de abril. Bueno, en todo caso hace una semana conversamos con el compañero Lenín y estamos hablando de un poco el cultivo y nos topamos el tema de las abejas y él manifestó que había tumbado un árbol que está sembrando aquí cultivo y en el árbol se encontraba un panal de abejas de las que conocemos nosotros como las eburnia, abejas sin aguijón. Entonces yo le pregunté si todavía se podían encontrar las abejas acá. Venimos hace tres días para verificar y efectivamente las abejas únicamente se habían mudado del espacio y habían como creado su enjambre un poco más abajo en la pata, en el tronco y estaban ahí tratando de sobrevivir. Protegemos un poco la parte de la entrada en caso de lluvia para que no le entre mucho el agua y el día de hoy venimos para hacer el rescate de estas abejas. Lo importante de entender, amigos Celso y amigos oyentes, que lo que hacemos es básicamente este tipo de cajas. Estas cajas ya son tecnificadas y el objetivo es que todo el panal de las abejas con su cámara de cría, con su reina, con toda su estructura, podamos ponerla en esta caja de aquí y se pueda aprovechar de la mejor manera tanto la miel como los otros beneficios que tiene un enjambre de esto como son el tema de la cera, el tema del cerumen, el propóleo, el batumen, todo esto se puede apropiar pero de una manera más técnica. Aquí el propietario con un tiempito va a tener abejas para poder multiplicar y de esta manera estamos protegiendo al ser diminuto que las abejas que es el encargado de polinizar a las flores. Ese es un poco el objetivo, amigos Celso. Integrantes del grupo de rescate de abejas de la UDAP, don Santiago cuéntenos cómo ha sido esta bonita experiencia iniciar con el trabajo de las abejas, se ha ido avanzando, aprendiendo un poco más. ¿Cómo está el tema del rescate? Compañero, muy buenas tardes. Bueno, primeramente, bueno, para quien no me conoce, mi nombre es Santiago Erazo. Este trabajo de rescate de abejas para mí ha sido un gusto, una satisfacción muy grande rescatar estos animalitos que muchas veces lo menospreciamos quizás por falta de conocimiento. Entonces, hoy gracias al Ministerio de Almac, de Orellana, a la UDAP de aquí, de Chichifindi, que viene también dando ese apoyo y esos grandes apoyos de que tuvimos un taller sobre las abejas. Nos enfatizó mucho y estamos hoy llevando adelante. Ya vamos haciendo, no recuerdo, quizás unos, más de unos 20 rescates de abejas. También hemos trabajado ya con los compañeros en el rescate de las abejas api. Entonces, vamos adelante. Miren, aquí tenemos la evidencia de estar en un árbol que está netamente ya para estado de descomposición, se puede decir así. Entonces, estas abejitas, como bien mencionó el compañero propietario, que ya estuvo incluso un depredador aquí en este enjambre de abejas. Miren, aquí tenemos la evidencia de abejas.